Muy buenas noches, es un gusto para nosotros darles la bienvenida a esta tercera edición de su noticiero 24 horas en esta jornada de jueves 8 de agosto. Ya tenemos la información más completa. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel. Un gusto saludarles. Estamos ya en sus hogares con todas las informaciones. Créame un resumen muy completo de la actualidad nacional. Comenzamos entonces. A continuación le presentamos los titulares. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lanza la convocatoria al Diálogo Nacional por la Economía y la Producción a los sectores empresariales y productivos. La Cámara Agropecuaria del Oriente se declara en emergencia e invita al presidente Luis Arce a una reunión para el próximo 13 de agosto. Productores lecheros de La Paz en emergencia plantean un incremento en el precio de la leche de 4 bolivianos con 50 centavos en litro, esto por el alza de los precios de la canasta familiar. Referéndum para la subvención de carburantes. ¿Qué implica? El Ministerio de Hidrocarburos propone a la población repensar el tema de la subvención. La Fiscalía General del Estado emite la imputación formal en contra de tres sacerdotes por el delito de encubrimiento dentro del caso de pederastría en La Paz. Comunidad Ciudadana hace referencia a los incendios forestales. La diputada Alejandra Camargo denuncia que existen leyes secocidas. En el panorama internacional, reportan que las visitas de extranjeros a Argentina bajaron en un 27,5% interanual al mes de junio. Iniciamos con la información en el noticiero 24 horas, temas económicos. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lanza la convocatoria al Diálogo Nacional por la Economía y la Producción a los sectores de empresarios y productores. Queremos anunciar al pueblo de Bolivia que, del marco del Acuerdo Económico Productivo Empresarial, que siempre hemos, como gobierno nacional, el gobierno del presidente Luis Arce ha tenido siempre la máxima apertura para recibir y escuchar al sector empresarial. Y también en concordancia con el mensaje presidencial que ha pronunciado el presidente Luis Arce el 6 de agosto, donde se ha anunciado la convocatoria a un diálogo nacional por la economía y la producción. Nosotros hemos ya extendido invitación a la Confederación de Empresarios Peoros de Bolivia y a todos sus afiliados para que puedan asistir a una reunión con el primer mandatario este miércoles 14 de agosto del presente, horas 16, en la Casa Grande del Pueblo, piso 21. Entonces queda plasmada la invitación que se ha hecho al sector empresarial y obviamente en coordinación con ellos a varias cámaras, federaciones y afiliados que de seguro van a querer hablar y expresar, digamos, sus sugerencias y expresar también la problemática en relación a la situación cambiaria en el país, a la situación de la subvención y otros temas económicos. Es indudablemente una reunión muy importante. Ya han existido algunos antecedentes dentro de este gobierno, ¿no es cierto?, de este tipo de reuniones, aunque al principio, por supuesto, escasearon. Bueno, ahora cuando ya la situación económica es bastante tensa, pues se está apelando a este encuentro. El tema fundamental aquí es tener muchísimo cuidado, seguramente lo van a hacer manejar con pinzas cada una de las decisiones que se vaya a tomar, porque en función a carburantes, en función a el dólar, estos asuntos tienen un efecto multiplicador inmediato. Pero recordando anteriores experiencias también, tienen un importante impacto en la sociedad. Habrá que ver cómo se toman estas medidas, ¿no es cierto?, pero seguramente serán pensando en este sector. Por lo pronto se está pidiendo medidas de triple impacto. Vea. Para evitar la crisis que se insinúa, consideramos que es necesario tomar las siguientes medidas de triple impacto, de manera simultánea, inmediata y decidida, antes de que las expectativas del público sobre la economía y la inflación se deterioren aún más y generen mayor incertidumbre. Estas son, primero, es necesario reducir el déficit fiscal a niveles manejables. Debemos reconocer que la subvención a los combustibles es prácticamente insostenible, por lo que es urgente eliminarla. Las medidas anunciadas por el Presidente de la República son un paso en esa dirección, pero aún creemos que son insuficientes. A este esfuerzo por reducir el gasto público debe contribuir también la reducción del empleo en el sector público, que tiene un tamaño que nuestra economía no puede sostener. Muchas de las empresas públicas, lamentablemente, no han logrado ser sostenibles financieramente y más bien se han constituido en una carga para el Estado. Se debe pensar en un plan integral de reingeniería de las empresas públicas que incluya las opciones de conversión en sociedades anóminas mixtas o, en última instancia, su cierre. Aquí el sector privado puede ayudar a ser rentables algunas de estas empresas para aliviar el impacto del ajuste fiscal y es necesario conseguir de organismos financieros internacionales la otorgación de créditos de libre disponibilidad. También es necesario flexibilizar el tipo de cambio y dinamizar nuestro comercio exterior. Para atenuar el efecto de esta medida sobre los precios, proponemos lo siguiente. Reducción de diferentes tributos que se imponen a las importaciones, como ser aranceles, IVA de importaciones y otros impuestos específicos a diferentes importaciones. flexibilizar las actores regulaciones a la importación tales como autorizaciones previas de algunos productos e implementar a la verdad posible la ventanilla única de comercio exterior, lo que reducirá sustancialmente el tiempo de la tramitología con las diferentes entidades de regulación al comercio exterior. Por parte de la Cámara Nacional de Comercio, en este caso y por su parte, el presidente de los empresarios privados en Santa Cruz, Oscar Mario Justiniano, ha señalado que asistirán a la reunión si son convocados por el gobierno nacional. Sin embargo, esperan planteamientos con reuniones efectivas y no solamente de análisis y fotografías, sino que den solución a la actual coyuntura de diésel y dólares. Cuando se habla en términos de que hay una apertura para la importación de IVA cero de combustible, no vamos a solucionar demasiado si es de que sigue habiendo una cantidad restrictiva de trabas las cuales están direccionadas a la importación del combustible, específicamente el diésel. O sea, cuando se tienen 13 pasos que hay que cumplir, que son un calvario cumplirlo porque ese producto, que no es para el narcotráfico, se está considerado como sustancia controlada claramente. No hace de que la rapidez con la que se precisa, de que las distintas empresas o las distintas personas que quieran hacer importación privada de combustible, pues lo logren concretar de una manera rápida y adecuada. Cuando se habla en términos de que hay una apertura para la importación de IVA cero de combustible, no vamos a solucionar demasiado si es de que sigue habiendo una cantidad restrictiva de trabas las cuales están direccionadas a la importación del combustible, específicamente el diésel. O sea, cuando se tienen 13 pasos que hay que cumplir, que son un calvario cumplirlo porque ese producto, que no es para el narcotráfico, se está considerado como sustancia controlada claramente. No hace de que la rapidez con la que se precisa, de que las distintas empresas o las distintas personas que quieran hacer importación privada de combustible, pues lo logren concretar de una manera rápida y adecuada. En cuestiones impositivas, el gobierno del MAS Evo Morales y el gobierno del MAS Arce han sido muy estrictos, pero es cierto, ni siquiera se ha de alguna forma abierto, estoy hablando del pasado, algún resquicio para que se pueda modificar aquello. Sin embargo, la coyuntura marca que sí deban haber mayores aperturas. Se han hecho de manera gradual. Fíjese usted que ahora habrán posibilidades, inclusive de generar plantas industriales con arancel cero. Esto para promover, por supuesto, la inversión privada, cosa que hace algún tiempo también se quería exorcizar. No es cierto, pero fíjese usted que hay estos ofrecimientos ya concretos desde el gobierno. Senón Mamani, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, anuncia beneficios para los productores junto al Banco de Desarrollo Productivo, con la finalidad de que aquellos empresarios que busquen construir plantas industriales en el país tengan un incentivo de importaciones con arancel cero. Una segunda medida muy importante está relacionada al plan de empleo y producción para los jóvenes emprendedores. Acá es bien importante la participación del Banco de Desarrollo Productivo, en el que ya se ha constituido un fondo de 150 millones de bolivianos y está principalmente orientado a los jóvenes emprendedores. Van a tener una tasa de interés de 7,5%, con garantías y condiciones totalmente flexibles. Y esto con la finalidad de generar fuentes de empleo para el país y que nuestros jóvenes en el país puedan emprender sus actividades productivas y empresariales. Ese es el objetivo muy importante en el que se está tomando en esta segunda medida. Una tercera medida está relacionada al programa de incentivos financieros y fiscales para aumentar la producción de biodiesel por parte de los productores privados nacionales. Aquí es un elemento muy importante. Como ustedes saben, en el marco de la política de sustitución de importaciones, acá con esta medida lo que estamos haciendo es un incentivo fiscal. Aquellos empresarios privados que quieran construir plantas industriales en el país van a tener un incentivo de IVA importaciones cero, con un arancel cero, un grábame en arancelario con una tasa cero. Esto con la finalidad de que ellos puedan importar maquinaria industrial y pueden hacer este montaje en el país. Y sin duda hay diferentes sectores económicos que están siendo afectados por la actual situación que vive el país, entre ellos la CAO, quienes se declaran en emergencia e invitan al presidente de Estado, Luis Arce Catacora, a una reunión para este próximo martes 13 de agosto. La Cámara Agropecuaria del Oriente se declaró en emergencia e invitó a una reunión al presidente Luis Arce y a su equipo económico para el próximo martes 13 de agosto a las 10 de la mañana en sus oficinas en Santa Cruz. El anuncio lo realizó el presidente de la CAO, José Luis Fará, luego de un congreso extraordinario con las 18 asociaciones de agricultores, pecuarios y agroindustriales que agrupa. En esta reunión se resolvieron seis puntos, entre los cuales se incluye la invitación al presidente Luis Arce. El directivo también advirtió con protestas debido a la situación de emergencia. Al no existir medidas que contrarresten esta tendencia negativa, saltamos del surco de nuestros campos a la acción y la movilización, señaló Fará. Agregó que entre los temas debatidos en el Congreso figura la liberación plena de las exportaciones, el acceso a la biotecnología, la eliminación de las bandas de precios y otras regulaciones, así como la seguridad jurídica y la eliminación de la verificación del cumplimiento de la función económico-social de los predios. Exige también que el gobierno dé solución a la falta de dólares y combustible. Se necesita el abastecimiento oportuno de por lo menos 200 millones de litros de diésel que requiere el sector agropecuario hasta finales de la gestión 2023 y también 350 millones de dólares para la importación de insumos y maquinaria, informó Fará. La Cámara Agropecuaria del Oriente resolvió también solicitar una reunión a la Confederación Agropecuaria Nacional para tomar decisiones en resguardo de la producción y otro encuentro con el Comité Pro Santa Cruz. Estos sectores, por supuesto, que quieren un Estado más pequeño, mayores facilidades para la exportación, es decir, ingresar en un plano más liberal de la economía, liberal en cuanto a liberar precios, liberar aranceles, liberar fronteras, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que están buscando también. Bien, en ese sentido se ha pronunciado la CAO, pero también ANAPO, ¿no es cierto? Otro organismo muy importante que también tiene sus raíces muy fuertes en Santa Cruz. Bueno, en función a aquello, se está pidiendo un fondo de reactivación económica que podría alcanzar los 350 millones de dólares. Dicen desde ANAPO que aquello podría generar unos ingresos posteriores de 2 mil millones de dólares para el Estado. Y la verdad que nos preocupa porque el productor ha tenido muy mal año, ha tenido pérdidas cuantiosas, quiere honrar sus deudas, quiere seguir produciendo y necesita condiciones. Y las condiciones básicas empiezan por tener financiamiento, por poder reprogramar sus deudas, por tener el diésel oportuno y por tener la biotecnología. Eso es lo que va a permitir al productor seguir adelante, poder cumplir con sus obligaciones y generar esa seguridad alimentaria que necesita el país. Es ahí importante que un gobierno entienda que probablemente con un fondo de reactivación de entre 350 y 500 millones de dólares, ya le va a producir a este sector más de 1.500 o 2.000 millones de dólares en exportaciones. Entonces creo que es importante mirar al sector productivo agrícola como un sector y una salida a la crisis que estamos viviendo. Y los productores lecheros de la ciudad de La Paz también se declaran en emergencia y plantean un incremento en el precio de la leche de 4 bolivianos con 50 centavos el litro. Esto debido al alza del precio de los productos de la canasta familiar. Productores lecheros de La Paz en emergencia plantean un incremento en el precio de la leche de 4,50 bolivianos el litro. Aseguran que esto se debe al alza del precio de los productos de la canasta familiar. Esta producción de leche es para mantener a nuestros hijos, para hacer estudiar. Si la canasta familiar se ha elevado demasiado, ¿qué vamos a ganar? Entonces ya es el momento. Acá estamos en estado de emergencia hoy día. ¿Por qué mirarle cuento la canasta familiar se ha disparado? Toda la canasta familiar, todo ha subido de precio. Supongamos el 5 litros de aceite está a 75 bolivianos. ¿Quién controla? El productor, ¿qué va a ganar? Entonces nosotros somos productores lecheros del departamento de La Paz. Nosotros únicamente estamos planteando el incremento del precio de la leche. Nada más. Incremento, estamos hablando de 4,50. 3,35 por la alza del canasta familiar. Todo canasta familiar ha subido de precio. En caso no hay buen diálogo, vamos a masificar con marchas. En caso de que no vamos a ser escuchados, vamos hasta podemos salir con bloqueo de caminos. Por supuesto que cada sector quiere llevar agua a su molino en función a una variación en los precios. Tomando en cuenta que hay algunos sectores que ya de una manera podríamos decir natural, y lo pongo entre comillas, han ya subido algunos precios. Sobre todo de los productos que vienen desde afuera, los productos importados. Bueno, en ese sentido tenemos esta propuesta de los lecheros. Todo esto también está en función a la demanda de dólares. Hay una sobredemanda actualmente de dólares, y eso ha hecho que el precio se dispare. Sin embargo, ha llegado a un techo. Al parecer, ha llegado a un techo que ha sido de 14 bolivianos. Ha rebajado en algo a 13.50, y es probable que se mantenga en esa plaza. Con todo, hay un pedido de varios sectores para que se pueda inyectar más de esta divisa a la economía nacional. En marcha, tiene que ver una con el tema del uso de las plataformas y pasarelas de pago digital. Medidas que ya ustedes muy bien conocen, el pasado junio ya el Banco Central ya permitió y abritó el tema de lo que es el uso de monedas digitales. Y ahora ya también estamos impulsando el tema de las pasarelas de pago, también digital, como también el tema del uso de las monedas digitales. Esto tiene como propósito y tiene como fin poner a disposición del público una alternativa, un mecanismo más, para poder realizar sus operaciones, ya sea de comercio, transferencias, tanto de recepción como de emisión de dinero, para poder también tener a su disposición este mecanismo que actualmente ya está hace mucho tiempo en el mercado financiero mundial y que ahora nosotros lo estamos incorporando como parte de un mecanismo que va a coadyuvar a este tema de la necesidad de poder hacer operaciones y que ya muchas de ellas se lo están realizando, pero que ahora le estamos dando la cobertura y además estamos impulsando como gobierno para darle más certeza y certidumbre y bajar los niveles de riesgo sobre el uso de estos medios y usos de pasarelas y de monedas digitales. También se ha pronunciado en las últimas horas el representante del IPSE, quien plantea que Bolivia debe anticiparse y fortalecer el aparato productivo para que la caída mundial de la bolsa de valores no afecte en gran alcance al país. Bolivia no es una isla a nivel del mundo, todos dependemos de lo que pase en el sistema, no solamente Estados Unidos, también la China, el problema ahorita está en Japón en realidad, entonces si es que esta situación por ejemplo va a llevar a una recesión o a la toma de medidas de devaluación en otros países nos va a afectar a nosotros de diferentes formas, ya los precios por ejemplo ahorita están bajos en el caso de los minerales, eso puede significar menores ingresos por exportaciones, puede significar mayores dificultades para acceder a créditos internacionales, frente a lo cual pues tenemos que tomar medidas, tenemos que trabajar sector público, sector privado y fortalecerlo a nuestro aparato productivo, ¿para qué? Para poder enfrentar esos shocks que puedan venir desde el exterior, hay que anticiparse, siempre hay que anticiparse, dice el dicho, mejor es prevenir que curar, y eso es lo que tenemos que hacer. China es nuestro principal proveedor, Brasil es nuestro segundo proveedor internacional. Si pudiéramos lograr un swap de monedas con esos países, si pudiéramos lograr créditos en esas monedas, o instalar un mecanismo de compensación de pagos en monedas nacionales, con toda seguridad que podríamos bajar mucho la presión. Y reiteramos una vez más, ¿no es cierto? En ese sentido, cada sector está buscando velar por sus intereses. Desde Santa Cruz dicen que van a, de esta manera, ¿no?, van a tener una elevación gradual del precio de su producto. Fíjense ustedes que cuando se elevan los precios, obviamente la gente deja de consumir algún producto. También tendrían que velar por esta situación los carniceros, los lecheros, aquellos que venden huevo, en fin. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar de consumir porque no están subiendo los salarios. Se da cuenta, no hay una correlación entre alza salarial, por ejemplo, y también alza de precios de los productos. ¿Qué es lo que hace la gente? Entonces, se guarda los pesos en el bolsillo, ¿no es cierto?, para tratar de medirse. Entonces, esto puede llevar también a una cierta contracción. Por todo, esta es la proposición que se tiene en este sentido. Exigimos, uno, exigimos al gobierno de manera inmediata resuelva la escasez del diésel y el abastecimiento regular. Dos, buscar la regulación de la escasez de dólares y mejorar las políticas de adquisición. Tres, regularizar el cupo de la exportación, que se respete el acuerdo público de 16.000 toneladas que se tiene ante el gobierno para así garantizar la seguridad alimentaria ante el conflicto económico, político, social, coyuntural y la subida de precios dentro de la canasta familiar, nos vemos en la necesidad de considerar un incremento proporcional en cuanto al precio de la carne, ya que el productor ganadero también incrementó sus precios por los conflictos sociales que estamos atravesando. Un precio referencial bastante elevado que hemos considerado que está arriba de los 25 bolivianos y esto, bueno, lamentablemente nos da una predisposición coyuntural en cuanto al precio. Ya hemos indicado en el voto resolutivo, entonces nosotros ya estuviéramos considerando una elevación de precio proporcionalmente. Y después del discurso del presidente de Estado, el pasado 6 de agosto hay más pronunciamientos. En esta ocasión, la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Copa, quien ha señalado que no se va a permitir reducir los escaños, sin embargo, indicó que van a esperar las preguntas que se van a realizar en el referente. Nosotros, la Ciudad del Alto, no vamos a negociar nuestros escaños, no lo vamos a hacer. Hemos tenido un trabajo muy duro con el tema de la socialización, de cuál importante es que los salteños se queden acá en la ciudad por el tema del crecimiento poblacional. Creció la población en el alto, pero no creció su economía, el presupuesto que nos designa no ha crecido, más bien se ha ido residiendo, han ido disminuyéndonos, nos han disminuido el IDH recientemente, así que no, no vamos a nosotros negociar nuestros escaños. Tampoco vamos a hacer un juicio de valor respecto a la propuesta del presidente, vamos a esperar como corresponde, cuál va a ser la pregunta. Y de acuerdo a la pregunta, nosotros vamos a hacer una evaluación. Es por eso que ahora nuestras juntas vecinales, nuestros presidentes de zona tienen otra tarea extra más, socializar, socializar las preguntas que vayan a ir en este referéndum. Y me parece algo atinado en cuanto al tema de poder nosotros como ciudadanos pelearla. La propuesta está en marcha, está en curso, vamos a ver cómo articula este referéndum que pretende llevar adelante el gobierno, que lo ha propuesto, que lo ha ofrecido. Debe haber un control constitucional, tiene que haber un control del Tribunal Supremo Electoral. Habrá que ver cómo responden ante estas interrogantes que ha planteado, ¿por qué no? El gobierno, porque fíjese usted, que ellos tienen que dar el visto bueno para que se produzca. Porque algunos de estos factores o elementos que quieren ser consultados, ya están insertos dentro de la constitución política del Estado. Con todo, críticas también al Tribunal Constitucional y al Supremo Electoral. El presidente Arce ha concentrado y ha tomado, ha cooptado las principales instituciones democráticas del país, comenzando por sus socios autoprorrogados, delincuentes del Tribunal Constitucional Plurinacional. Esos monigotes son serviles al presidente Arce. Son sus socios, para eso están. Lo han demostrado muchas veces y lo acaban de demostrar al allanarle el camino para convocar un referéndum por decreto. Eso es lo que quiere el presidente Arce, gobernar por decreto. No nos equivoquemos. El Tribunal Constitucional y otros órganos de poder, como el Tribunal Supremo Electoral, claro que son serviles al gobierno. Por supuesto que le van a allanar el camino. No, nosotros no. Nuestra bancada parlamentaria, desde la Asamblea Legislativa, la bancada de la Alianza, creemos, va a ser consecuente con el voto de los cruceños, que nos eligieron para representar a Santa Cruz y para asegurar que podamos sobrevivir en un sistema democrático, para que no terminen de robarnos y de quitarnos la democracia. Y ello implica hacer respetar las instituciones del sistema democrático. Por su parte, el subjefe de la bancada del Movimiento al Socialismo, el senador William Torres, ha manifestado que la propuesta del presidente Luis Arce de viabilizar el referéndum debe marcarse en el artículo 411 de la Constitución Política del Estado. Le mostramos los detalles y estos puntos que se deberían cumplir. El artículo 411 de la Constitución Política del Estado es absolutamente concluyente, pero además, ese artículo 411 establece dos vertientes y dice que las reformas parciales pueden ser a través de iniciativas legislativas ciudadanas o, en su defecto, a iniciativa de legisladores nacionales. En todo caso, serán pues ellos, estas autoridades electas, las que tengan que proponer proyectos de ley y estas se traten y se discutan en el órgano legislativo, pero no de la manera como pretende plantear Luis Arce Catacora, es decir, reformas parciales a la Constitución, que entiendo que pretende reformar el artículo 168 de la Constitución y quiere hacerlo a través de decretos supremos. Yo creo que hay que ser respetuoso de la Constitución y el gobierno de Arce Catacora, que hasta ahora ha venido estropeando, ha venido pisoteando la Constitución, creo que de una buena vez por todas tiene que aprender a respetar la Constitución. La Constitución es absolutamente clara y concluyente cuando establece cuál es el mecanismo para incorporar reformas a la Constitución. Cuando habla de una reforma total de la Constitución, nos dice que es la Asamblea Constituyente y hay un procedimiento y para que se genere este procedimiento es a través de una ley, pero también cuando hay reformas parciales es a través de una ley, no es un decreto supremo. Más repercusiones, más propuestas, también más rechazos, ¿por qué no? Fíjese usted que desde el alto ya hay sectores que están en contra, se están oponiendo a la posibilidad de que se haga una consulta popular en torno a carburantes, en torno a redistribución de escaños, en fin. Entonces hay este sentido de repulsa contra esto que se ha propuesto. De diferentes partidos, para eso hermanos y hermanas hemos llevado pues el censo. ¿Qué tiene que ver? Ahora, también referendo, dice no, quiere mover la Constitución política del Estado. En este momento, aquí están mis compañeros, nosotros hemos luchado a que se apruebe la nuestra Constitución política. No puede ser violado. Si es mañana mismo que haga ese referéndum para elecciones adelantadas, nosotros nos vamos juntamente con él. Vámonos nosotros, porque nosotros, el gobierno de Lancet no puede manejar, no puede solucionar cómo está Bolivia, el país, la canasta familiar. No hay ese hidrocarburo, no hay gas, no hay diésel, no hay dólar. Los gremiales, yo hablo como gremialista, los gremiales sí, trabajamos con dólar. Nuestros mayoristas traen de otros países con dólar. Y ahora el dólar, ¿cuánto está? Y los minoristas ya no podemos agasarnos. Hoy día vendemos otra cosa en otro precio. Mañana ya no podemos agasar con ese precio que nosotros habíamos vendido. Entonces, por eso el pueblo boliviano está totalmente molesto. Por su parte, el presidente de la agrupación, Gente Nueva, ha expresado que las tres propuestas para el referéndum anunciadas por el presidente Luis Arce ya tienen respuestas en la Constitución política del Estado. Asimismo, también proponen desde su sector, que representa que se debe quitar la subvención del combustible a los vehículos que están al servicio del gobierno. Escuchemos. Sobre la subvención, escaños y reelección. La subvención, seguramente la pregunta dirá, ¿usted está de acuerdo que se levante la subvención de hidrocarburos? La respuesta es clara, presidente Arce. La gente va a decir no. La gente pobre y más necesitada va a decir que no. ¿Quién va a querer pagar de 370 de la noche a la mañana ocho bolivianos al día siguiente? Y sobre los escaños, el artículo 148 de la Constitución Política del Estado lo dice claro, que las circunscripciones, la distribución de las circunscripciones uninominales, se tiene que hacer una nueva ley en base al censo estatal, para ver cuántos habitantes, de acuerdo a los habitantes que nos diga el censo. Está claro eso, que tiene que consultar a la ciudadanía. Y sobre la reelección, por favor, presidente Arce, ¿qué tiene en la cabeza? La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho claro, que no es derecho humano la reelección. El Tribunal Constitucional Plurio Nacional ha sacado una sentencia, 10.10, quebrado 20.23, donde también dice que no es derecho humano la reelección y la Constitución Política del Estado lo dice también. El artículo 168, que por solo una vez puede ser reelecto de manera continua el presidente. Yo le doy la solución, señor presidente, ya que usted no tiene capacidad. Quiten la subvención a todas las movilidades de las cooperativas mineras. Ellos exportan oro valorizado en 3 mil millones de dólares. Quiten la subvención a todas las movilidades del poder ejecutivo, legislativo, electoral y judicial. Empecemos con eso, así vamos a empezar a ahorrar. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, hablaremos de esta otra propuesta surgida el 6 de agosto. Tiene que ver con la venta de dos tipos distintos de gasolinas en bolsa. Y más repercusiones acerca de este tema. ¿Qué dice con nosotros? Ya volvemos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a abordar entonces el tema que hemos propuesto, las gasolinas. Se sabe, se ha informado sobre aquello durante algún tiempo también, que la gasolina especial no es 100% pura en términos de su composición como tal. ¿No es cierto gasolina? ¿Me explico mejor? Tiene una mezcla de étanol que proviene del alcohol. Bueno, ahora se ha dicho que se va a vender gasolina de mucha más calidad, que tiene un mayor octanaje. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que tiene una mayor reacción en función a hacer operar el motor. ¿En qué consisten estas diferencias? En términos de precios también ya se ha aclarado que estos van a estar liberados a mercado internacional. Pero veamos esta explicación que nos parece muy oportuna. La diferencia que existe entre la gasolina premium, la gasolina ultra premium y además la gasolina especial. ¿Y qué tipo de vehículos tienen que emplear cada una de las gasolinas? Es importante señalar que cualquier tipo de vehículo puede emplear las gasolinas de alto octanaje. Me refiero a las de 95 y a las de, bueno, casi 100% de octanaje o 100 de octanos. Mientras que los vehículos de alta gama no pueden ocupar la gasolina especial o si lo ocupan van a sufrir un deterioro más prematuro de su vehículo. En todo caso, uno hace una inversión, adquiere un vehículo que sea, por ejemplo, costoso. Entonces tiene que utilizar un combustible que sea apropiado para ese vehículo. De esa manera es que ahora hay la oferta de estos otros tipos de gasolina que tienen un mayor grado de octanaje y que van a permitir cuidar de mejor manera estos equipos que son de más alta gama que las movilidades particulares comunes. Sin embargo, también nuestro presidente ha anunciado que se va a seguir manteniendo la gasolina especial al mismo precio y también para poder alcanzar a los sectores principalmente más vulnerables de nuestra población que efectivamente emplean esta gasolina para poder, no sé, viajar a veces con la familia, salir un fin de semana, pasear y requieren justamente también aprovisionarse, abastecerse de ese combustible además de lo que sería el sector transporte. Es una gasolina de mayor calidad en realidad que la gasolina especial. Sin embargo, para tranquilidad de las personas también tienen que comprender que van a poder elegir por la gasolina especial o por la gasolina de mayor octanaje en el entendido de que se van a seguir distribuyendo los volúmenes a las estaciones de servicio que correspondan para el expendio de la gasolina especial. Sin embargo, es importante señalar que una gasolina de mayor octanaje es justamente aquella que le brinda un mayor cuidado al motor. Gracias, señor. Nosotros sin duda continuamos con entrevistas importantes a través de las pantallas de Palenque Televisión en nuestro noticiero de 24 horas. Y vamos a saludar en esta noche a Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moret, desde Santa Cruz. Rector, bienvenido a las pantallas de Palenque Televisión. Isabel Sarabia lo saluda. Buenas noches. Es un placer conversar con usted. Rector, sin duda es importante tener su participación en nuestro informativo. El mensaje presidencial, el cual ha hecho referencia a referéndums para que la población sea partícipe de decisiones importantes para el país. Se ha hablado el tema del censo y la red de distribución de escaños, teniendo en cuenta que Santa Cruz se movilizó por 36 días en pedido importante de la realización del censo que se llevó a cabo el 23 de marzo de la presente gestión. Se ha señalado también que se ha reactivado el comité interinstitucional. ¿Cómo está la visión desde Santa Cruz? ¿Cómo está la visión desde la Universidad Autónoma y también desde la conformación de este comité? A ver, primero, muy preocupado por el mensaje presidencial. Nosotros esperamos algo más en el mensaje, aunque somos conscientes que un mensaje, un discurso, no soluciona los problemas estructurales que tiene el país, los problemas económicos que tiene el país, la falta de diésel, la falta de divisas, y obviamente el desempleo que tenemos aquí en nuestro país. Sin embargo, sí pensamos que podía anunciar algunas medidas tendientes a mejorar las condiciones económicas del pueblo boliviano. Nos ha sorprendido con el planteamiento que hizo el señor presidente de hacer tres referéndums y no sé si lo hizo consciente o inconsciente. ¿Por qué? Porque él debe saber, sus asesores seguramente le han dicho, que hay temas que son privativos del Poder Central, en este caso competencias privativas del señor presidente, que no pueden entrar a un referéndum de acuerdo al artículo 14 de la ley 026. Por ejemplo, lo que usted mencionaba, el tema de la redistribución de escáñon. A ver, para ubicarnos bien, primero, para que se lleve adelante el Censo de Población y Vivienda, sale una ley, la 1492, donde están ya establecidas las reglas del juego. Se hizo el censo, el INE tiene los resultados, este mes lo va a entregar, y por lo tanto, a partir de septiembre, se va a empezar a hacer una nueva redistribución económica. Por lo tanto, más allá de que sea legal, ilegal, legítimo o ilegítimo un referéndum, la ley que se promulgue en el futuro no tiene carácter retroactivo. No podemos aplicar con retroactividad. ¿Por qué? Porque ya la ley 1492 fijó las condiciones bajo las cuales se va a llevar adelante el Censo de Población y Vivienda. Es decir, en otras palabras, el referéndum no va a cambiar los resultados del censo. Entonces, pero además, de acuerdo al artículo 298 de la Constitución Política del Estado, el censo también es una actividad privativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no puede ir a un referéndum. Seguramente, cuando las preguntas lleguen al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral le va a devolver al señor presidente y le va a decir, ¿saben qué? El tema de la subvención y el tema de la reducción de escaños no puede ir a referéndum. Y por otro lado, nosotros, celosos de la ley 1492, hemos decidido reactivar el Comité Interinstitucional y la próxima semana vamos a sostener la primer reunión. Y sin duda son importantes los datos que nos brinda. Esto, puesto que la realización del censo y la redistribución de escaños, pues es por obviedad. Las poblaciones son dinámicas con el paso de los años, pero sin duda ya se había anunciado que con los resultados del censo, pues evidentemente Santa Cruz, como la Ciudad del Alto y otras poblaciones, pues incrementan también el tema de sus poblaciones y otras ciudades, pues tienden a perderlos. En este caso, se habla también incluso con la redistribución de los escaños, el tema de la redistribución de recursos económicos y lo mismo que tendría que ver con el pacto fiscal. ¿Cómo se está viendo todos estos temas? A ver, hay tres momentos. Primero, yo no estoy preocupado por saber qué departamentos aumentan representación parlamentaria y qué departamentos disminuyen representación parlamentaria. No sé si le hace bien o le hace mal tener menor o mayor representación parlamentaria a los departamentos, porque sabemos que los parlamentarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional no defienden al pueblo, no legislan para el pueblo, sino que están en contubernio y están buscando a veces apetitos personales y no el bienestar común de la ciudadanía, con honrosas excepciones que sí hay que nombrar. A ver, de acuerdo a la ley 1492, que ha sido inclusive confirmada en la reunión convocada por el director nacional del Instituto Nacional de Estadística hace unos 15 días donde yo he participado, él ha manifestado que en agosto va a entregar los resultados del CES. Y a partir de septiembre se empieza la nueva redistribución económica, porque solo depende de que se hagan conocer los resultados, se promulgue un decreto supremo y se empieza a redistribuir los recursos económicos. Después, el INE, una vez teniendo los resultados en mano, tiene que elevar esos resultados al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene que elaborar un proyecto de ley para elevar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y obviamente donde se debe aprobar la nueva redistribución parlamentaria. Posteriormente, el INE tiene que elevar los resultados del censo a la Agencia Estatal de Autonomía, quien tiene que elaborar un proyecto de ley y elevar al Consejo Nacional de Autonomía para que se discuta el tema del pacto fiscal. Esos son unos pasos que todavía faltan que el Instituto Nacional de Estadística realice, pero además en coordinación con otras entidades como el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional de Autonomía. Eso es lo que falta todavía en esta etapa post-sensal. Rector, desde la reactivación del Comité Interinstitucional, ¿cuáles serían los siguientes pasos a dar con respecto a los referéndums anunciados que ya incluso ha confirmado el Ministro de Justicia, Iván Lima, sería el mismo día de realización de las posibles elecciones judiciales que también se ha señalado que podría convocar en unos 120 días. ¿Cómo se ha visto desde el Comité Interinstitucional? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, el Comité Interinstitucional, en primera instancia, va a discutir el tema de la Ley 1492, después, obviamente, los dos referéndums, planteado uno para eliminar la subvención y el otro tema referido a la reelección presidencial. A ver, ninguno de los tres referéndums tiene asidero en este momento legal. ¿Por qué? Porque el tema de la reelección ya ha sido resuelta en la Sentencia Constitucional 10-10-93, aunque muchos dicen, bueno, no era específicamente, pero todas las sentencias constitucionales tienen carácter vinculante. Y ahí, obviamente, en la fundamentación de esa sentencia constitucional, dice que ningún presidente de manera continua o discontinua puede estar más de 10 años en el poder. Por lo tanto, ¿para qué vamos a llevar adelante otro referéndum? Y sin duda, vamos de problema en problema teniendo en cuenta el referéndum, teniendo en cuenta las elecciones, consultas que se realizan al Tribunal Constitucional con magistrados, como ya se ha dicho en su momento, autoprorrogados hasta el día de hoy, y pues el panorama político y económico también que se dislumbra es sin duda bastante complejo. Rector, agradecerle mucho por este contacto con Palenque Televisión en el noticiero 24 horas y sin duda, le estaremos haciendo seguimiento a este tema y al accionar que tendrá no solo el comité, sino la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno también en todo lo que tiene que ver con la coyuntura nacional como en su momento e incluso ofrecieron ayuda también para la realización del centro. Gracias, gracias a usted por la invitación y obviamente los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la orientación sobre estos hechos de coyuntura que en este momento se están comentando en todos los niveles y en todos los estratos sociales de nuestro país. Gracias, gracias por la invitación. Sin duda, muy importante contar con su palabra sobre todo académica más allá de la política y de la coyuntura nacional una explicación bastante fluyente que puede sin duda orientar a nuestra población. Muchísimas gracias, rector. Nosotros tenemos que contar con mucho más informativo. Continuamos entonces con más noticias aquí en 24 horas. Hablemos ahora de eso que también es importante en función a todo este panorama económico que se ha presentado un referéndum para hablar sobre la subvención a los carburantes. Un tema bastante complicado que, reitero, nos trae a la memoria 2009-2010 cuando Evo Morales trató de hacerlo y no pudo y casi la población lo echó. No es cierto, tuvieron que dar marcha atrás. Ahora, se quiere consultar sobre este aspecto a la población. ¿Cuál será la respuesta que voy a brindar? Bueno, en este momento hacer algo de, podríamos decir, pronóstico con relación a aquello puede ser muy, pero muy adelantado todavía. Con todo, hay ya interpretaciones que se dan en torno a esta posible pregunta. el 50% de la gasolina que consumimos los bolivianos y el 85% del diésel. Esto, definitivamente, nos debe llevar a una reflexión a los bolivianos. Desde el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, estamos impulsando, obviamente, el hablar, el reflexionar en cada una de las cumbres y diálogos que ha convocado el presidente sobre propuestas de qué hacemos con la subvención. Porque no olvidemos que de esos 2 mil millones de bolivianos que pagamos en nuestros impuestos cada año para subvencionar los combustibles, cerca del 40%, es decir, 800 millones de dólares se van al contrabando y al mercado negro. Y es que no vamos a poder contener esta situación, si bien existen medidas muy importantes de la NH, no vamos a contener esta situación mientras el litro, por ejemplo, de gasolina en nuestro país se mantenga en 3 bolivianos 74. Miren ustedes, en Paraguay el litro está en 6 bolivianos con 33. En Brasil, perdón, en Brasil está en este momento en 7 bolivianos con 44 centavos. En Argentina, en 8 bolivianos con 7 centésimos. En Perú, está en 8 bolivianos con 83 centavos. En Chile, en 9 bolivianos con 74 centavos. Bolivianos y bolivianos, vean ustedes, mientras tengamos un precio de gasolina subvencionado, el contrabando es prácticamente incontenible porque nuestros vecinos están desangrando los más de 800 millones de bolivianos que vienen de nuestros impuestos, que deberían estar invertidos en escuelas, que deberían estar invertidos en los hospitales, en medicamentos, en obras, y se van al contrabando. Entonces, creemos que este debate es saludable para los bolivianos. Queremos un país así, un país en el que prácticamente se diluyan nuestros recursos en el contrabando y el mercado negro a través de la subvención de los combustibles. Y se anuncian más conflictos, esta vez por parte de los gremiales de la Ciudad del Alto a la cabeza de Toño Ciñani, quienes rechazan la venta de la gasolina Premium Plus. Dicen que esto va a ocasionar el incremento de los pasajes. Este próximo lunes tendrán un ampliado y van a evaluar las medidas que van a tomar por la escasez de diésel y también la escasez de dólares. Va a elevar a 6.70, ¿qué quiere decir esto? Que automáticamente nos está metiendo un gasolinazo al pueblo boliviano y automáticamente los compañeros que van a ir al surtidor no van a encontrar la gasolina que es 3.80 de bolivianos, van a tener que comprar las otras gasolinas y van a querer elevar el costo del pasaje como también el traslado. Por eso, como gremiales de la Ciudad del Alto rechazamos contundentemente que el gobierno esté elevando el tema del combustible. Lo que nosotros queremos es que de una vez solucione el tema del dólar y el tema de la canasta bambiana. Nosotros no podemos exigir que lo saquen pero nosotros queremos que el gobierno garantice la gasolina de 3.70 o 3.80 de bolivianos que garantice que no haga desabastecimiento porque el compañero transportista va a hacer fila para conseguir esa gasolina y va a haber el premio y la otra gasolina automáticamente va a tener que comprar y lo va a elevar el pasaje. Por eso nosotros decimos al gobierno que garantice la gasolina que es subvencionada que garantice el diésel porque los transportistas están subiendo para conseguirlo. Nosotros como gremiales vamos a apoyar a todas las instituciones y organizaciones a la cabeza de la central de trabajadores de Bolivia. Y hay que decir bien claro que el gobierno está queriendo llamar el día miércoles a una reunión de distintas instituciones pero vemos que solamente van a llamar a aquellos suyunques. Les apuesto cuánto que va a estar Huarache como Cobb va a estar su pacto de unidad a aquellos que son vendidos al gobierno. Bueno, al parecer todo lo que pasa en Bolivia está girando en torno al dólar al incremento del costo de esta divisa con relación al boliviano. Algunos sectores como Fedemipe por ejemplo señalan que han cerrado empresas del sector en el orden del 50%. Por ello dicen que podrían iniciar movilizaciones con otros sectores. Sin embargo también saben bien ellos que este tipo de movilizaciones les afecta más en torno a sus ventas por esto. Hace un mes no más cada día estaban aumentando de dos bolivianos. Hoy en día sin ir atrás yo mismo el día lunes quería comprar un material que costaba 24 bolivianos el día de ayer ya me estaban cobrando más 10 bolivianos de ese producto. Realmente está subiendo en demasía todos nuestros insumos. Por eso es que ya uno está afectando en la canasta familiar de cada ciudadano boliviano y de cada productor. Está afectando también en que nosotros ya hagamos un recorte de nuestro personal. Ya no podemos pagar a nuestro personal. va a haber una falta de empleo excesiva realmente posteriormente de acá en estos meses. Ya no podemos hacer el pago de nuestras cuentas bancarias pero los bancos no nos perdonan un día. Siempre ya nos están llamando pasado tres días ya nos están llamando a que tenemos que cancelar. ¿Cómo vamos a cancelar si realmente no podemos pagar? Aparte de que todo esto que está pasando realmente ya no tenemos utilidades en nuestras unidades productivas. Hoy en día se están procesando día a día y a la vez muchos de nuestros compañeros también están vendiendo ya sus máquinas. Y es por eso también que muchos compañeros nuestros están optando irse al exterior irse a la Argentina irse a Chile ¿Por qué? Porque ahí tienen mejores posibilidades económicas para la subsistencia de sus familias. Un 50% es más o menos lo que realmente nuestros compañeros hoy en día ya están cesando. Y ante esta escasez de combustibles también se presentan propuestas al gobierno nacional. El diputado Froilán Mamani junto con varias instituciones de la ciudad del Alto presentan el proyecto de ley de alternativa del ecodiésel a base de residuos con el fin de implementar plantas procesadoras en nuestro país para la producción de combustible. Se lo presentamos. En este caso un proyecto que se está llevando en la ciudad del Alto EcoBioDiesel que precisamente está ubicado en la ciudad del Alto en Camino Vianza. Mire, como país hemos estado viviendo situaciones muy críticas en el tema del abastecimiento de combustible en especial el tema del diésel y por supuesto el tema de la gasoleta. Yo quiero aplaudir y quiero ser claro con los compañeros y hermanos de la ciudad del Alto donde ellos tienen un emprendimiento de poder producir este elemento tan necesario como es el tema de diésel en la ciudad del Alto. Directamente es un emprendimiento de nuestros hermanos de nuestras hermanas de la ciudad del Alto de poder producir lo que es el tema de combustible. Por esa misma situación el año pasado estando en la legislatura de bancada del Departamento de la Paz hemos solicitado a nuestro hermano presidente también a nuestro hermano vicepresidente para que se pueda extender la licencia de funcionamiento. También va a ser un desarrollo económico de nuestro país y por supuesto de nuestro departamento. Incluso nos comentaban y eso seguramente el equipo técnico ya va a poder aclarar va a poder exponerles de que va a producir uno de los mejores en el tema de combustible en lo que es en el tema del diésel y también generará los fuentes de empleo que necesita en este caso de manera especial la ciudad. Vamos a cambiar de tema hablemos de lo que acontece con las quemas con los incendios forestales definitivamente lo que ha pasado por ejemplo en el puente lo que está pasando en la chiquitanía en Robaré es muy pero muy grave porque ya la afectación ha sido muy pero muy directa también a la población con la quema de sus casas hay pronunciamientos políticos con relación a aquello se está pidiendo por ejemplo entre otras cosas modificar la ley del medio ambiente y otras conexas que tienen que ver con este asunto de los chaqueos que desde noviembre del año pasado justamente parlamentarios de la oposición habían solicitado al pleno en la asamblea que ya estaba justamente con la directiva a la cabeza de Israel Waitari abrogar el paquete de cocida lamentablemente esta batería de leyes es la que permite el chaqueo indiscriminado y tampoco se han endurecido las penas y al mismo tiempo en Cochabamba hemos visto que ya ahora el chaqueo está comenzando a partir de justamente la fiesta de San Juan que es el 23 de junio vemos a un gobierno indolente ese discurso pachamamista es una pose vacía porque estamos realmente perdiendo lo más importante que tenemos que es la vegetación nuestra fuerza y nuestra riqueza en la selva lo triste es que no terminamos de comprender que mientras más cantidad de chaqueo haya menos agua va a haber y más estamos justamente fomentando el cambio climático que paradójicamente igual el presidente ha mencionado como parte de la crisis del modelo económico entonces no seamos hipócritas si realmente queremos luchar contra la crisis climática tenemos que empezar justamente a aboleir el paquete cocida y tener sanciones más duras para las personas que cometen los chaqueos también recordemos que justamente los sectores interculturales que en realidad son neocolonos son justamente los que tienen carta verde y no tienen ningún tipo de sanción para hacer semejantes esquemas en toda Bolivia entonces exhortamos a las autoridades del MAS que realmente tengan un plan de contingencia un plan de sensibilización y sociabilización pero sobre todo que cumplan con su discurso de internacional que inclusive Choquehuanca se jasten todos los estados internacionales y defendamos a la madre tierra Cambiamos el rumbo de la información ya que la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados trata la convocatoria para la elección del Fiscal General del Estado al respecto el diputado Freudlan Mamani explica que se busca mejorar la justicia con la elección de una nueva autoridad Así de esa manera aprobar este presente proyecto de ley tomando en cuenta que el mandato constitucional de la actual autoridad como es el Fiscal General del Estado termina hasta el mes de octubre y nosotros entendemos perfectamente de que no podemos tener problemas con el tema de los plazos con el tema del tiempo por esa misma situación esperamos que tratemos este presente proyecto de ley y a la misma manera discutir y aprobar porque realmente necesitamos aprobar de manera inmediata para remitir a la Asamblea Legislativa en este caso a la Cámara de Diputados siendo que en el Senado ya se trató este presente proyecto de ley entonces para nosotros de suma importancia esperamos de que podamos aprobar de manera inmediata por eso es importante que las personas que se van a postular para ser el nuevo Fiscal General del Estado cumplan con los requisitos cumplan en el tema de los méritos y así de esa manera trabajar de manera responsable en el tema de justicia ya que en este momento la justicia está en una etapa muy delicada muy complicada agoniza prácticamente la justicia vemos cómo se desarrolla este proceso de selección porque habitualmente estos cargos también en términos de su designación han sido altamente políticos pero sigamos hablando de lo que representa la actividad del Ministerio Público pero en otro ámbito tiene que ver con esto que ha indignado a todos los bolivianos ¿no es cierto? sacerdotes jesuitas vinculados a la violación de menores por encubrimiento se está procesando ahora a tres sacerdotes jesuitas que habrían reitero otra vez encubierto los delitos cometidos por un ex alto jerarca de esta comunidad bueno dentro del proceso investigativo que lleva adelante el Ministerio Público en la Fiscalía Departamental de La Paz se ha emitido el requerimiento de imputación formal contra tres sacerdotes que forman la Compañía de Jesús tres jesuitas cuyos nombres son Osvaldo Armando Chirveches Bernardo León Mercado Vargas e Ignacio Suñol Esquirol estas tres personas fueron imputadas por el delito de encubrimiento en favorecer y en favor del entonces arzobispo de La Paz Alejandro Mestre Descals por ese motivo por haber guardado silencio por haber encubierto los hechos de que ellos tenían conocimiento real se ha iniciado este proceso penal y se ha imputado a estas tres personas por encubrimiento se ha solicitado dentro de las medidas en la detención domiciliaria se ha solicitado el arraigo la prohibición de comunicación y otras que puedan ser aprobadas por la autoridad judicial y es bueno mencionar en el caso de la investigación que se lleva adelante en la Fiscalía Departamental de Chukisaca que la Comisión de Fiscales que lleva adelante la investigación de pederastía emitió un requerimiento al Vaticano devuelve una nota señalando que no cursa ningún antecedente sobre denuncias de pederastía abusos sexuales contra sacerdotes que hubieran perpetrado esos hechos en nuestro país A propósito de esta información el ex jesuita Pedro Lima denuncia que el Vaticano continúa encubriendo casos de pederastía y niega que estos hayan sido denunciados a pesar de las pruebas contundentes llevadas ante la justicia boliviana no descarta también llevar estos casos a instancias internacionales El ex jesuita Pedro Lima denuncia que el Vaticano continúa encubriendo casos de pederastía y niega que estos hayan sido denunciados a pesar de las pruebas contundentes llevadas ante la justicia boliviana asimismo no descarta llevar los casos a instancias internacionales Ponderamos de manera positiva la labor de la Fiscalía que hoy enuncia para imputación a tres exprovinciales jesuitas en Bolivia que han encubierto la violación de niños y niñas en nuestro país también censuramos esta nota la Fiscalía hemos tenido conocimiento que ha enviado una solicitud de información al Vaticano que pasó la respuesta de la Iglesia desde el Vaticano ha sido la siguiente sobre los curas abusadores sobre los curas violadores no tienen ninguna información ni un solo documento según la Secretaría de Estado del Vaticano y Asuntos Generales censuramos y nos sorprende esta actitud de la Iglesia Católica desde Roma que niega como los jesuitas en Bolivia conocer los casos de manera pormenorizada les voy a poner un ejemplo Luis To fue enviado a Bolivia después de abusar a una niña en España la persona que lo trajo cuando declaró dijo no se acuerda no conoce eso es gravísimo para nosotros y después de manera pública dicen no vamos a consentir ni tolerar abusadores vamos a contribuir a la justicia no lo están haciendo están usurpando la función de la Fiscalía están investigándose a sí mismo y diciendo no pasó nada aquí no hay nada censuramos esa actitud y consideramos que es pertinente que sean procesados imputados por querer uno usurpar la labor de la Fiscalía y dos por encubrir a gravísimos violadores otro asunto que también está preocupando y mucho tiene que ver con los feminicidios y los infanticidios cada 15 días aproximadamente y en algunos casos cada semana se están reportando crímenes violentos contra las mujeres al momento ya se han reportado 50 hechos corrijo 54 casos de esta naturaleza feminicidios y 20 infanticidios el fiscal general del estado Juan Lanchipa informó que a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida en el país se atendieron 54 casos de feminicidios y 20 infanticidios del 1 de enero al 7 de agosto de la presente gestión el último feminicidio se registró en la localidad de Ibergarzama del municipio de Puerto Villarruel en el departamento de Cochabamba la autoridad agregó que el ministerio público lleva adelante la investigación con una efectividad de casi el 90% en cuanto a la identificación de los autores además a varios de los investigados se los somete a procedimientos abreviados que derivan en sentencias condenatorias los casos de feminicidios registrados en el país son 54 la mayoría de los casos están en el departamento de La Paz con 13 casos seguido de Cochabamba con 12 Santa Cruz 10 Tarija 7 Oruro 4 Potosí 4 Chuquisaca 2 Beni 2 y Pando sin casos el último hecho de feminicidio se registró en el departamento de Cochabamba el pasado 7 de agosto la mayor incidencia de hechos de infanticidio se registra en el departamento de La Paz con 11 casos seguidos de Santa Cruz con 5 Cochabamba 2 y Oruro 2 los otros departamentos no registran casos respecto a los infanticidios el último hecho fue reportado en el municipio de Cabezas del departamento de Santa Cruz el pasado 18 de julio la víctima es un bebé recién nacido cuyo cuerpo fue encontrado con aparentes signos de violencia física en una bolsa en un vertedero de basura la causa de muerte fue asfixia mecánica externa por sofocación en otro tema que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico en nuestro país el fiscal departamental de Chuquisaca Mauricio Nava ha informado sobre la incautación de 34 mil gramos de marihuana esto en la tranca de Punilla un ciudadano colombiano con antecedentes penales fue aprendido y será puesto ante un jefe cautelar a las 4 de la mañana en la tranca de Punilla la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico al haber hecho una revisión de un bus bustillos es que ha encontrado en la requisa distintas bolsas justamente gracias al alcan a un perro de la policía quien ha podido detectar sustancias controladas en distintos bolsos se han se ha podido recolectar más de 18 paquetes justamente que tenían las características cuando han abierto de de marihuana y cuando se ha hecho se ha realizado el peso justamente se ha podido evidenciar que eran más de 34 mil gramos en ese sentido se ha procedido a la aprehensión de un ciudadano colombiano de 31 años de edad en la investigación sin embargo el bus venía de Oruro a la ciudad de Sucre este ciudadano ha tomado este bus justamente no en la terminal sino en uno de los municipios hablemos a continuación de Dirkavi Dirkavi Regional Santa Cruz donde se van a colocar a la venta vehículos que han sido secuestrados a los narcotraficantes se ha informado que se trata de aproximadamente escuche bien algo así como unos 58 vehículos que van a ser puestos a la venta obviamente en una suerte de remato Santa Cruz no queda atrás en las subastas públicas que viene realizando Dirkavi a nivel nacional cabe recalcar que en la primera monetización se ha recabado un poquito más de 700 mil dólares y como lo establece la ley 913 en el artículo 454659 de la ley 913 y el artículo 112 del decreto 3434 Dirkavi es un ente que administra los bienes resguarda y conserva hasta su monetización transferencia o devolución del bien cabe recalcar que en esta situación que la monetización se va a realizar el 11 el 12 de agosto en el salón auditorio de DIPRECON que está ubicado en el segundo anillo de San Aurelio serán 58 motorizados los que van a entrar a esta subasta pública con solamente su carnet de identidad y el 10% del valor del bien que van a participar en el acto de subasta pública Es momento de una breve pausa aquí en el Noticiero 24 horas al retornar vamos a tener temas políticos y también campañas que están realizando diferentes ministerios Eso y mucho más así que por favor quédese junto a nosotros Retornamos con más información aquí en el Noticiero 24 horas muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía vamos con las noticias los ministerios de salud y también de desarrollo productivo lanzan la feria de fortalecimiento de la medicina tradicional que va a concentrar a más de 40 expositores le mostramos los detalles hasta la fecha Bolivia cuenta con 42 laboratorios artesanales a nivel nacional con resolución administrativa ministerial y se tiene 154 medicamentos naturales artesanales con el registro sanitario correspondiente emitido por la AGMET esto para que la población boliviana pueda acceder a estos productos a través de las farmacias las herboristerías y establecimientos de salud cuentan con un consultorio donde tenemos un prestador de medicina tradicional nosotros damos inicio el día de hoy al lanzamiento de la feria de fortalecimiento de la medicina tradicional que ha sido una coordinación con el viceministerio de la micro pequeña empresa y artesanía esta feria se va a realizar los días 12 y 13 de agosto con la finalidad de apoyar la promoción el fortalecimiento y sobre todo la revalorización de los saberes las prácticas y conocimientos de la medicina tradicional a través de la oferta de nuestros productos naturales tradicionales elaborados por los prestadores de medicina tradicional legalmente registrados en el sistema de información de medicina tradicional y que cuentan con la matrícula nacional otorgada por el ministerio de salud y deportes se van a contar con la participación de 20 laboratorios legalmente establecidos laboratorios artesanales de medicina tradicional y además van a ir acompañados de algunas unidades del ministerio de salud y deportes vinculados a lo que es la promoción de los buenos hábitos y alimentación saludable y este día 9 de agosto se va a producir un hecho que es importante en función a la connotación que pueda tener se trata de una caminata pero no es ninguna una caminata cualquiera se trata de una caminata que tiene relación con la reivindicación de los derechos de aquellas personas que han sido víctimas de agresiones sexuales se quiere volver a visibilizar este asunto que se da recurrentemente en el país nosotros vamos a continuar con muchas más entrevistas de relevancia a nivel nacional a través de las pantallas de palenque televisión y el noticiero 24 horas para ello en esta noche vamos a hablar de una actividad muy importante que se va a realizar precisamente este 9 de agosto y para conocer más detalles vamos a saludar en esta noche a Jacqueline Llanos ella es representante de la defensoría del pueblo de la defensoría también de la niñez Jacqueline bienvenida a las pantallas de palenque televisión Isabel Sarabia te saluda ¿cómo está Isabel? buenas tardes a usted y a la audiencia que nos acompaña pues aquí un gusto compartir el espacio y poder responder a las preguntas claro que sí Jacqueline coméntanos este 9 de agosto se va a realizar una actividad bastante importante y tiene que ver con el día de la solidaridad con las víctimas de agresión sexual coméntanos esta actividad que se desarrolla desde la defensoría del pueblo y cuál es la relevancia y la importancia en nuestra coyuntura nacional que casi a diario tenemos informaciones como esta así es querida Isabel bueno la defensoría del pueblo si bien está incentivando esta marcha esta caminata que la vamos a liderar el día de mañana no obstante eso es importante informar también a la población que no es esta la única acción que realiza la defensoría del pueblo sino ya desde gestiones pasadas venimos trabajando justamente para ver y monitorear la intervención del estado en sus diferentes niveles en el tema de la prevención la atención y la protección sobre todo a la niñez y adolescencia que es víctima de los delitos sexuales este año hasta el 24 de junio supimos querida Isabel que lastimosamente los índices de casos de violencia sexual se han incrementado específicamente en los tipos penales de violación violación infante niña niña adolescente estupro abuso sexual y esto pues nos llama a todos principalmente a poner actitudes e incentivar este tipo de acciones para promover en la población sobre todo la solidaridad con las víctimas de agresiones sexuales ¿no? este día emblemático que es el 9 de agosto que está reconocido por una ley nacional la 3773 recuerda al estado en sus diferentes niveles a interponer acciones de y políticas de prevención atención y protección para las niñas niños y adolescentes como bien tú lo decías el día de mañana la Defensoría del Pueblo va a ser está organizando esta Marcha Blanca la cual va tener un punto de concentración que es la Plaza San Pedro acá para quienes conocen estamos en la Colombia nos vamos a concentrar a partir de la una de la tarde y a las dos de la tarde vamos a iniciar la Marcha Blanca vamos a recorrer diferentes calles de la Ciudad de La Paz vamos a bajar la Colombia la Mariscal Santa Cruz vamos a dar vuelta por el Cine 16 de Julio luego bajamos por la Calle Bueno entramos en la Camacho y vamos a concluir con una feria interinstitucional pues para seguir promoviendo la protección a las niñas niños y adolescentes contra esto que es la violencia sexual invitamos obviamente a la población a sumarse a esta marcha a sumarse a la voz de los que no tienen voz y romper este tema del silencio acompáñenos por favor vengan vestidos de blanco y acá vamos a hacer fuerza y vamos a partir desde la Defensoría del Pueblo y sin duda es una invitación bastante importante para toda la población y ya lo mencionábamos que son noticias que a diario tenemos víctimas de agresión y precisamente lo mencionabas Jacqueline es precisamente esta población bastante vulnerable los niños niñas y adolescentes ¿cómo se trabaja en la prevención y en la protección de esta población vulnerable? Bueno mira nosotros como Defensoría del Pueblo también tenemos la tarea prioritaria de monitorear al Estado en el cumplimiento de la prevención atención y protección pero también hemos desarrollado la gestión pasada las mesas departamentales Voces Unidas Frente a la Violencia Sexual a Niñas Niños y Adolescentes estos son unos espacios de articulación entre sociedad civil organizada ministerio público juzgado fiscalía defensoría para justamente empezar a articular al Estado y a la sociedad civil en búsqueda de que se asuman compromisos para la protección de la niñez y adolescencia por ejemplo en esta gestión se han trabajado en capacitaciones a los servidores públicos del sistema de protección que son las Defensorías de la Niñez y Adolescencia pero también la Defensoría del Pueblo en lo que va de esta gestión ha estado visitando diferentes unidades educativas a través de nuestras diferentes oficinas las departamentales y regionales y pues hemos dado capacitación sobre violencia sexual a más de cinco mil estudiantes en las unidades educativas de toda Bolivia y sin duda es muy importante que la población los niños niñas y adolescentes pues también estén bien informados y sobre todo el cuidado desde los hogares que muchas veces se convierten precisamente en el punto donde más se vulneran sus derechos Jacqueline agradecerte mucho por este contacto con Palenque Televisión a través de Noticiero 24 Horas y una vez más por favor la invitación a que toda la población participe de esta importante actividad del día de mañana Sí los invitamos y nuevamente a que nos acompañen en esta marcha blanca estamos concentrándonos a partir de la una de la tarde hasta las dos de la tarde partimos dos de la tarde en punto vamos a recorrer las diferentes calles de la ciudad de La Paz vamos a pues hacer escuchar la voz de aquellos que han quedado silenciados reclamando justicia reclamando solidaridad y sobre todo que el Estado establezca políticas claras y asuma sus compromisos y responsabilidades con la niñez y adolescencia mañana los esperamos vestidos de blanco por favor concentración en la Plaza San Pedro invitados a toda la población nuevamente gracias por el espacio Isabel esperamos también contar con la cobertura de Palenque TV muchas gracias y claro que sí y así es que hemos conversado con Jacqueline Llanos responsable de la unidad de niñez de la Defensoría del Pueblo nosotros tenemos que continuar con mucho más seguimos con la información vamos a hablar ahora de temas de salud en nuestro país el Ministerio de Salud y Deportes ha confirmado la detección de un caso importado de Sarampión en el municipio de San Pedro ubicado en el departamento de Santa Cruz por lo que están implementando medidas para su control hacerles conocer sobre un comunicado que emite el Ministerio de Salud y Deportes a la ciudadanía a través de la detección o a partir de la detección y confirmación de un caso de Sarampión en el municipio de San Pedro en el departamento de Santa Cruz se trata de un residente de Estados Unidos de origen ruso este señor de 42 años un caso positivo que llega el 25 de julio por presentar fiebre y erupción es captado en un centro de salud de la comunidad de residentes se aplica de inmediato el protocolo y para proceder a la investigación del caso se determinó una estadía del mismo paciente en San Pedro realizando el bloqueo vacunal censo de contactos búsqueda activa comunitaria e institucional y se confirma por laboratorio este caso de Sarampión pero tomando en cuenta que es un caso importado por el alto flujo de viajeros y con brotes de Sarampión el 31 de enero hemos emitido nosotros una alerta epidemiológica que permanece todavía activa para nosotros y producto de esta alerta es que la vigilancia epidemiológica se hace mucho más sensible y se detectan se logran detectar los casos tanto en Oruro como este caso importado que se presenta en el municipio de San Pedro en Santa Cruz frente a este nuevo caso ya confirmado se realizan se toman las siguientes determinaciones y se instruye al personal de salud del sistema público privado de la seguridad social de acuerdo palazo intensificar la vacunación con un intervalo de un mes entre dosis en todas las redes de servicios aprovechando todas las oportunidades y se insta también e instruye a notificar de inmediato cualquier caso sospechoso para aplicarse también este esquema acortado hablemos de Héctor Garibay este crédito nacional no es cierto en el cual los bolivianos hemos cifrado muchas esperanzas definitivamente necesitamos héroes que vayan a sacar en alto en nombre de Bolivia bueno Garibay lamentablemente ha perdido su vuelo debería ya estar en Francia se ha quedado en Colombia sin embargo se ha certificado que va a llegar oportunamente a este encuentro donde se espera definitivamente que por lo menos haga podio eso es lo que se espera pero veremos que nos dice la realidad de acuerdo a la información que hemos recibido del grupo técnico de apoyo que en este momento acompaña a Héctor Garibay habría sucedido de que perdieron el vuelo por el motivo de que entiendo que Héctor necesita una alimentación especial y estaban haciendo esa gestión en un restaurante del aeropuerto estaban haciendo preparar esta alimentación sin embargo no se han percatado en la proximidad del vuelo y bueno cuando ya tocaba a borda ellos han llegado algo atrasado si no les han permitido subir a la nave entonces ese es el motivo por el cual Héctor todavía no ha llegado sin embargo ya se ha tomado la previsión el grupo técnico ya ha hecho el cambio de los boletos aéreos ellos están llegando mañana a las seis y media de la mañana aproximadamente y bueno van a continuar con la preparación técnica que tienen para poder participar y estar seguramente en las condiciones necesarias nos vamos ahora con la información hasta la urbe alteña donde Olga Polma quien es responsable del área de Sonoses del gobierno autónomo municipal del alto ha informado que este viernes 9 de agosto se va a realizar una campaña antirábica para canes en situación de calle en el distrito 1 de esta urbe se espera disponer de alrededor de 512 trabajando en beneficio de los perritos en condición de calle si bien se ha llevado una campaña masiva este 29 y 30 de junio ahora estamos con la fase de consolidación más abocados a los perritos en condición de calle vamos a iniciar una campaña de vacunación el día de mañana 9 de agosto va a iniciar a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde ya para esta actividad se ha previsto vacunar por lo menos unas 500 dosis de vacunación vamos a trabajar con un punto fijo que va a estar en la plaza bolivia y 4 brigadas móviles que van a estar alrededor de todo el distrito un 25% de la población canina son en condición de calle el resto son perritos que tienen dueño ya recordarles a la población también que por favor mantengan a sus cachorritos dentro de la casa muchas veces los perritos están afuera tienen dueño sin embargo los sacan afuera y corren el riesgo también de que los perritos de casa se contagien con el mal de rabia con otros perros callejeros que no están vacunados entonces corren el riesgo de que este perrito que tiene dueño y ha tenido algún contacto o alguna pelea con un perrito que no ha sido vacunado entonces la enfermedad lo está llevando a la casa y el suceso que se ha vivido en la ciudad del alto debe ser un llamado para los transportistas que manejan camiones de alta envergadura de alto tonelaje de un gran volumen no es cierto fíjese que uno de estos vehículos ha impactado contra una pasarela no midió no calculó bien la altura del vehículo y ha producido esta colisión por supuesto con serios daños más precaución habrá que decirles también a los transportistas que no se confíen tanto no es cierto porque esto es lo que puede pasar en el momento en que un vehículo de alto tonelaje que transportaba una maquinaria para un trabajo que estaban realizando en la parte intermedia de la autopista ha chocado ha chocado contra un objeto que es la pasarela es un choque a objeto fijo y lamentablemente pues ha generado la obstrucción de la vía hemos pedido nosotros ya la presencia del municipio de personal técnico del municipio y esperemos que una vez que se presente nos den una valoración de si ha habido un daño o ha habido alguna fractura en esta estructura pero por lo pronto lo que podemos observar es que ha habido daños al separador y a los protectores de la jardinera central que tenemos que divide la vía de la 6 de marzo que conecta hacia la ciudad de La Paz Nueva pausa en las noticias a continuación cuando retornemos vamos a hablar sobre lo que está pasando por ejemplo en Argentina donde ha bajado considerablemente la visita de Turma y también tenemos noticias de parándula también internacionales Taylor's Web tuvo que suspender conciertos por atentados islamistas los detalles al retornar llegamos al final del noticiero 24 horas en esta edición central muchas gracias por su preferencia hasta mañana hasta mañana Mariel amigos amigas un placer como siempre haber estado en sus pantallas para compartir las informaciones más destacadas de esta jornada como ustedes han visto en un resumen completo que tengan muy buenas noches los dejamos con nuestros titulares permiso el ministro de economía Marcelo Montenegro lanza la convocatoria al diálogo nacional por la economía y la producción a los sectores empresariales y productivos la cámara agropecuaria del oriente se declara en emergencia e invita al presidente revisarse a una reunión para el próximo 13 de agosto productores lecheros de la paz en emergencia plantean un incremento en el precio de la leche de 4 bolivianos con 50 centavos en litro esto por el alza de los precios de la canasta familiar referéndum para la subvención de carburantes que implica el ministerio de hidrocarburos propone a la población repensar el tema de la subvención la fiscalía general del estado emite la imputación formal en contra de tres sacerdotes por el delito de encubrimiento dentro del caso de pederastría en la paz comunidad ciudadana hace referencia a los incendios forestales la diputada alejandra camargo denuncia que existen leyes secocidas en el panorama internacional reportan que las visitas de extranjeros a argentina bajaron en un 27,5% interanual al mes de junio en un 27,5%